Ya lo harán no es que os ha... ¡Vamos! En Tailandia, en la Reserva Natural de Zurdo En Santián ¿Qué nos puedes decir de esta reserva? Nada, las ovejas son muy maltratadas aquí No puedes grabarlas, coño, nada Cuidado que viene alguien... No creo que sea un coño Cuidado con el guardián Nada, estas ovejas... Mira, unas están maltratadas allí Pobriñas, eh, esto no... Esto no puede pasar Yo voy a llamar a la policía, tío Putos chinos, aún su puta madre ¿Se pueden comer estas ovejas? Mira esa mirada, cómo nos miran Estas ovejas pueden servirse como quieras Hasta sus pelotas sirven para comer, ostras Ahí viene uno, ahí viene uno Cuidado, extranjero Vamos a andar con él Hola, muy buenas Hola ¿Es usted de aquí? Sí, buenas tardes ¿Qué tal? Yo estoy aquí cuidando a mis ovejas ¿Sabes de quiénes son esas ovejas? Son mías ¿Usted? Sí Muy buenas son ¿Ves que las he cruzado con una planta que se llama Violeta Y mira cómo le quedó la cabeza a esa? Eso dice... Eso dice... Una buena especie ¿Quieren venir a ver mis pájaros? Sí, sí Vamos Tengo uno aquí arriba Pero primero les voy a enseñar mis gallinas Pasad por favor Este se llama Claudio Este es el gallo El gallo Claudio Peppa Ven aquí Peppa Es la madre, es la madre Es la madre, es la madre Es la madre, es la madre Es la madre, es la madre, coño Están calentitos, miren lo que hay Ya está, ya está Dos huevitos recién salidos Y está con un poquito de caca, pero da igual Esto parece callejeros, coño, callejeros Decía que tenía que ir a buscar a Alicia Le robasteis todos los conejos Por nada Que tenía que ir a buscar a una tal Alicia Y así Le quitéis la leche La vendéis en el mercado negro, ah Frank Frank, ¿qué opinas de que los conejos están aquí encerrados, Frank? No me digas que eso es delante del coño Me cago dios Dale, si pero está teniendo nervioso Él sobre la puerta Él sobre la puerta Él sobre la puerta, está nervioso Eso hay que hacer ya Esto que sale en la tele Que vuelve Nos volvemos aquí, eh Nos volvemos aquí, eh Nacho Estamos denunciando la situación, Frank No pasa nada Autoridades locales, mira Tengo el GPS Mira, coño Me cago en dios Tengo el camino Te voy a querer Perdóname a mí ¡Pero al fuego! A mí al fuego ¡Al fuego! Pero enfocándome a mí, coño ¡Tengo el poquito! ¡Cyo! Vine aquí para hacer amigos pero sabes que siempre puedes contar conmigo Defende a mí que soy un tanto animal pero en el fondo soy un sentimental Mi familia